Fueron dos trabajos que fueron completamente distintos. El del año pasado era seguimiento de pacientes. O sea, se llamaba, se seguía al paciente por videoconferencia o por llamada personalmente, uno por uno. Este año no, este año es un trabajo más estadístico, donde los voluntarios fueron divididos en un montón de grupos a los cuales se les asignaron diferentes departamentos. En el caso nuestro, por ejemplo, nos toca Candel en la Valleja, Florida Comeflo y Flores, la cooperativa de Flores. Entonces, donde hay referentes, donde lo que se hace es recabar día a día cuántos pacientes hay internados, cómo ha sido la evolución, si pasaron a CTI, si de CTI pasaron a moderados, si se fueron de alta, si están vacunados o no están vacunados. Bueno, se hace toda una planilla que se envía a Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y a su vez con una contraseña se puede escribir en la historia de cada uno de esos pacientes todas las novedades que haya. O sea, esta tarea es más una tarea estadística y de situación que lo que fue la del año pasado, que era más de atención pura, de medicina, digamos, más pura. Esta es una, digamos, una labor más de estadística, ¿verdad? ¿Sobre eso, esos números que se recaban o esos datos que ustedes obtienen, hacia dónde van? Esos datos van todos a División de Epidemiología del Ministerio y, bueno, y ahí supongo que es donde, por ejemplo, dentro de las cosas que se recaban es si estaba vacunado, si tenía una dosis, si tenía la dosis, cuántos días. O sea, con todo eso es que vos vas armando todo el panorama y el esquema de cuánta gente tenemos inmunizada totalmente, cuánta está parcialmente y, bueno, y cuánta igual contrae la enfermedad con una dosis, con cuántos días. Más bien creo que sirve todo como datos estadísticos y el número de casos también que hay en cada localidad, ¿verdad? Más bien creo que sí.